Que las religiones nos separen, las religiones unen, y unen en una plegaria común para que Dios nos conceda a todos la unidad, la paz. Un actor ya consolidado y hay una promesa ya entre todos, trabajar juntos por la paz y por la convivencia. La libertad religiosa es la base de todos los derechos humanos. Por tanto, de la libertad religiosa, de expresión, de manifestación de todo.